Dicen que el profeta Elías al cielo viajó 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 Si tú quieres ir al cielo y ver a Jesús Debes de vivir la vida en rectitud Si tú quieres ir al cielo y ver a Jesús Debes de vivir la vida en rectitud Yo llegaré y yo llegaré al cielo Yo llegaré y yo llegaré al cielo